Y nos quedan sesentados A bailar Demasi Producciones La venada carichina, la venada carichina mamata Capitonita mamata, capitonita unacá Suma y maname unacá, suma y maname y asosí ¡Ey! ¡Ahí está Gilberto! ¡A cacaua, cacaua, tañuca, caura, urata! ¡Ey! Compadre José Gilberto, compadre José Gilberto Vamos a seguir venada, vamos a cazar venada Tú irás por ratita y oiré Por abanquita y eso sí Para todos los grupos de danza ¡Eso! 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 ¡Marcos Juan Bambam y Amistadú! ¡Eso! 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 Compadre José Antonio, compadre José Antonio Vamos a seguir venada, vamos a cazar venada Tú irás por ratita y oiré Por abanquita y eso sí Bueno, me van disculpando, pero aquí les vengo a cantar las verdades ¿Ok? Para todas las mujeres interesadas A ti, amigo, no te hago disimular ¿Qué? ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¡Ja! Cuando estaba en España tú me decías que me querías Cuando estaba en la Yoni tú me decías que me querías Y ahora que yo he regresado me dices que no me conoces Me dices que no me conoces Anda, morenita y samba, me dices que no me conoces Anda, morenita y samba, me dices que no me conoces Por mí estarás llorando Para un gran amigo en Cañar Manuelito Buñay Y como lo gusta Cuando tuve dinero tú me decías que me querías Cuando tuve dinero tú me decías que me querías Y ahora que no tengo nada tú me dices que no me conoces Me dices que no me conoces Anda, morenita y samba, me dices que no me conoces Anda, morenita y samba, me dices que no me conoces Por mí estarás llorando Por mí estarás llorando Cuando yo he regresado Cuando yo era soltero tú me decías que no me conoces Y ahora que yo soy casado me dices que no me conoces Me dices que no me conoces Anda, morenita y samba, me dices que no me conoces Anda, morenita y samba, me dices que no me conoces Por mí estarás llorando Por mí estarás llorando Cambio Cambio Eso Hey DJ Haz el volumen Para que sepan los vecinos que acá está la fiesta Y marquitos No amor por supuesto Y el campo a que os calhauanta A seriguita o ambrita Y el campo a que os calhauanta Manilladita o curingui Yo capacus calhauanta Si está mucho y cocurigui Yo capacus calhauanta Alajati y los aita Yo capacus calhauanta Si está heridita o curingui O sea Por lo que yo te he dado mi amor Por lo que yo te he dado Alajati y los aita Por lo que yo te he dado Echa la buena tú eres Por lo que yo te he dado De su vida tú eres Por lo que yo te he dado Orgulloso tú eres Pisa 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 Tú eres, por lo que yo te he dado Resumida tú eres